¡Suscríbete al canal! He transmitido las coordenadas a tu radar. Sus armas han dejado pulsos de arco por todo el área. ¡Guardián abatido! He acotado la búsqueda. ¡En marcha! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! Oficial, ¿podemos hablar en privado? ¡Guardián abatido! 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 Guardia negativa Guardia negativa Guardia negativa Guardia negativa Guardia negativa ¿No deberíamos decirle que estamos bien? Ah, mejor así No abandonamos a nadie, Piccolo, a nadie Iniciando rescate Mataré a esos caídos yo mismo Para los hamody... Lineros de comunicación se Researchers que trabajan en la libre-elección y se comunicamos al centro de Parlamento, saúde y Finish Humberto, a town officials, que estás golp Inicedia, you come to like Oh! Lineros de comunicación seocado en la libre-elección y se conectará red기로 fontes de creación cómoda ya no Lincoln, también está a bien.